Queremos ingresar a cualquier institución municipal o del estado. ¿Órdenes de? De los jefes. ¿De? ¿Cuál orden? De los jefes de nosotros. Ajá, de no dejarnos entrar. No, tenemos orden de comunicarle a él lo que necesitan. Ah, bueno, comunicarle, queremos entrar a ver la planta. Entonces yo lo que necesito ahorita es comunicarme con tu jefe. Ajá, comunicarle con tu jefe y le contás que el diputado Cristian Álvarez quiere entrar a Cristian. Álvarez, a visitar la planta. ¿Verdad? ¿Estás? Vecinos de la ciudad de Guatemala, buenas tardes. Un gusto estar acá en Guatemala, en la ciudad. Estábamos tempranito en otro departamento. Hoy, como pueden ver aquí, estamos en una planta. Aquí está. Planta de bombeo hincapié. Bien, y venimos aquí a que usted me acompañe a conocer la planta, a ver cuál era la capacidad, cuánto están bombeando, el agua que está saliendo, si hay aquí un proceso de cloración o no. Bueno, hay una inversión que se hizo hace poco tiempo, de 680 mil quetzales, hace 3 o 4 años, queremos saber cómo está funcionando. Bueno, vamos a ver si nos dejan ingresar. Vean, vecino, mientras les contesta el teléfono el jefe de Empagua. Esta planta está ubicada al final de la avenida hincapié, termina y cabal, pues en lo que se da un puentecito, está enfrente de la finca Shangri-La, pues usted entra ahí y viene a caer acá. La idea de esta planta, muy parecida a la estación de bombeo del Atlántico, es agarrar un río, pues juntar el agua, hacerle un pequeño tratamiento, ningún tratamiento y bombearla. Esta agua se va bombeada a la estación El Cambray, por donde en la 20 calle se hizo un paso a desnivel. Oigamos, a ver qué. Está bien, señor, con este gusto. Gracias. Pasen adelante. Gracias. Y perdonan que de esta manera, pero así nos toca trabajar. Muy bien, sí, entendemos. Estamos en el inmediato, ahí, no solo podemos... Ay, jefe, sí, entendemos eso. ¿Alguien nos puede contar cómo funciona la planta? Es una estación de bombeo, ¿no se le da ningún tratamiento al agua acá? No, acá no. Nada, simplemente se junta y va. Y va a la... El Cambray. Pero entiendo que se hizo un sistema de purificación. De aeración. De aeración. De aeración. ¿Sí? Eso sí. ¿Dónde está eso? La purificación es aparte con aireación. Sí, aireación es. Los tratamientos de agua ya son químicos. Ajá. Ya es diferente. Sí. Y eso, aquí está. Acá está. Y más o menos, ¿cuántos litros por segundo está bombeando esta planta para arriba? Está bombeando aproximadamente 75 litros por segundo. 75 litros por segundo. Bueno, esto es muy parecido a lo que se ve en la planta del Atlántico. ¿Esto va a salir en radio, televisión? No, no. Este está en vivo. Ese es un Facebook Live. No, no, no lo envía todo. ¿Ah? ¿Esto es el soplador? El soplador. ¿Cómo el sistema se está cambiando? ¿Funciona al 100%? Sí, porque el sistema se debe tener aeración al agua para que no estén en el aire. Sí. Ese es el primer proceso de limpieza del agua. Sí. Revolverle un poco el oxígeno. Cuando está en movimiento, tiene oxígeno. Ahora, veo que incluso vi este río más abajo, ya llegando a la zona 21, y el río no viene tan sucio. No, acá no. A pesar de que la parte, pues, ya estamos dentro de la ciudad, puede ser que hagan drenajes por arriba. O sea, el agua pareciera que entra bastante limpia. Y esta es la capacidad total de la planta, 75 litros por segundo. Pero con una bomba. Con una bomba. Ajá. ¿Puede tirar más? Sí, porque hay varias bombas. ¿Y ahorita está funcionando solo una bomba? Solo una bomba está funcionando. ¿De cuántas? Tiene 350 caballajes de fósil. ¿Cada bomba? Cada bomba. ¿Y cuántas bombas hay? Hay tres. Vento de usted porque bajó una crecida y vinieron a trabajar hoy. ¿Por eso apagaron dos? No. ¿Qué? Cuando en el otro sistema que ingresa agua suficiente, entonces acá cuando hay una perspectiva de decir vamos a aumentar el caudal, entonces como dicen, estamos nosotros en acción. Encienden otro motor. Encienden otro motor. Y si hay necesidad de más, o sea, más demanda, se enciende otro motor. Ya, o sea, que aquí algunas veces le dicen a ustedes que ya no enciendan el motor. No. Porque hay suficiente demanda, hay suficiente oferta. Siempre tiene que haber solo una planta encendida. Una bomba. Ya. Debe haber una bomba encendida. Y esto... Aquí está la entrada de agua, me imagino. Aquí está la entrada hacia allá. Y esto me imagino que estaba diseñado para hacer una laguna o no. No. No se ha ido asolvando. Ah, bien, se están veniendo a trabajarla. Sí, pues ese mira el nivel de asolvamiento. Sí, se están veniendo a trabajarla. Por eso es que está ahí está todo el... El material que han ido rascando. Sí, ya han ido rascando. Está ahí un poco de olor a agua, Xuca. ¿Ya? Siento que no es tan Xuca como la del Atlántico. No, no, no. Aquí se viene al agua bien limpia. Sí, trae su olor, pero si no está café. No, no, trae su olor porque el agua tiene su olor y color y sabor, ¿verdad? Sí. Bueno, una gran estación, una gran planta de hace muchos años. ¿Cuántos años lleva a trabajar aquí, Nelio? Treinta y tres años. Treinta y tres años con personas de años que me imagino que han visto esto como se asolva, como se arregla, se las pueden todas ustedes. Me pican las abejas también porque... Uy, de veras que mejor, vámonos, que allá hay abejas. Miren, no van a creer que me voy viendo que allá hay abejas. Cuidado porque... Esas... Pero ni tiempo de correrle ganas a uno. Ah, pero aquí se tira uno al agua, del miedo. No son tan... No son tan... Bueno, aquí el mismo concepto que en la planta del Atlántico, toman agua de un río, una poza asolvada, es un problema de todos los años que hay que estarle invirtiendo, tener una maquinaria. Entra el agua. Hay que tener mucho cuidado de río arriba, de cuidar las fuentes. Lo importante es cuidar las fuentes río arriba para... Para que aquí venga el agua lo más limpia posible. Luego vamos a ir a ver ahora los motores. Un río, metemos agua, Iramos, para empezar el proceso de purificación del agua. Va para la zona 10 realmente, una subestación eléctrica. Y de aquí debieran de haber algunos motores que manden el agua para la ciudad, motores grandes. Vean las instalaciones, como les decía, de 1970. Esta es una herencia que le deja en pagua las administraciones anteriores. Que como usted puede observar, poco o casi nada se ha hecho por aumentar la capacidad de estas plantas. Que ese es justamente el problema que usted sufre en su vivienda al no tener agua. Porque han habido más casas, más crecimiento y no ha habido un proyecto serio de agua que nos permita que llegue a su casa más agua. déjeme que le preguntemos al amigo cómo funcionan. Y estos son los motores. Estos son los motores. Este es de 250 caballos de fuerza. ¿250? Y estos dos y el grande es de tres. ¿Cuál es el de allá? El de allá. ¿250 y tres? Ah, y aquí hay una que está en reparación. Y esa se repara allá en... A la brigada. Sí, se la llevan. ¿Y el tanque que está allá adelante? Esa es la campana, el golpe de arriate. Por si se regresa el agua. El colchonamiento del agua con aire para que la cibería no explote. ¿Cuántas aguas decís que estás mandando ahorita? Ahorita solo tenemos una unidad trabajando. ¿Y cuánto manda esa unidad? Esa unidad ahorita no le ponemos el control porque como allá arriba le toman la... ¿Más o menos? Más o menos. Unos 30 litros por segundo. Sí, 40. Sí, mucho. Como es la pequeña. 40. Y cuando están funcionando a las tres, la planta sube alrededor de los 130. 140. 140 litros por segundo. 140. Porque estamos trabajando con los motores grandes. Esa es la que más sabe. Sí, pues. Veamos aquí en la salida de agua. ¿Cuál túnel? Allá lo tenemos en la parte de abajo. ¿Ese túnel qué hace? Ahí entra la tubería. Ahí viene la tubería que va a Paraguay. Esta. Esta entra y se va por medio del túnel, cruza el cerro y sale arriba. Luego se va en el plan y cruza Santa Catarina Pinula, luego llega a Cambrai. ¿Santa Catarina Pinula está para allá? No, no, para allá. Para allá. Allá arriba. Es cierto, es cierto que tenemos sobre la de abajo. Está para allá. Interesante. O sea que hoy estamos dejando ir mucha agua, incluso de la que está entrando. Es decir que ahorita solo tenemos un unidad. Porque el río Pinula alimenta a Cambrai también. Porque está agrado. Allá trabajan con gravedad. Este no es el río Pinula. Sí. Este es el rebalse de la presa Pinula. O sea que el río Pinula manda por gravedad y el rebalse se viene y lo juntamos aquí. Ah, qué interesante. O sea, más arriba tenemos otra planta. La planta Cambrai, la que es el tratamiento de agua. Pues esta es bombeo. Y suelta agua acá y aquí agarramos y tiramos el río Pinula. Lo tiramos al Cambrai. Bueno, pero esa planta del Cambrai ya no, creo que ya no funciona. Es la que funciona. Bueno, entonces acá lo que tenemos nosotros es una capacidad de más o menos 160 litros por segundo y hoy estamos tirando 30 o 40 litros. Sí, como solo tenemos una unidad. Solo una unidad funciona. Las otras dos sí funcionan. Sí, sí funcionan. Se pueden encender, pero no hay orden de encenderlas. No hay orden. Como tienen muchos caudales en el Cambrai no necesitan más agua. A no ser que les baje el caudal del río Pinula y al Cambrai pide bombeo nuevamente. Muy bien. Bueno vecino, para que ha entendido. Hijo, pucha. ¿Y esto qué es? Es un hormiguero, pero la hormiga saca la tierra y queda el vacío abajo. Pucha, queda un buen vacío ahí, ¿verdad? Sí, va acá. Se hace un ojo y unas hormigas. Bueno, vea la infraestructura. ¿Y esto salía? Es cabala del golpe. Es el desfuego de la tubería principal. Cuando hay que desfogar la tubería por su ciudad se le abre toda válvula y se lava. Es el desfuego de la válvula. Bueno, vea vecino, lo importante que es invertir en plantas de tratamiento, en drenajes, para que el agua sucia pueda ser desviada y en los barrancos de la ciudad poder captar agua todavía utilizable. Esta, pues aquí puede ver que sí es algo sucia el agua, tratable aún. Pero dentro de más limpiemos la cuenca del agua sucia, toda esta agua la podemos utilizar para, por un sistema de bombeo, llevársela a usted a su casa y que no tenga los grandes problemas de agua que recurrentemente hay en las zonas de la ciudad. Ahora, como puede ver aquí, vamos a subir hoy, ya no nos da tiempo, tal vez la otra semana vamos a pasar a la otra planta justamente para ver la capacidad. Porque entiendo que aquí tenemos capacidad de mandar más de 100 litros por segundo. Pero si ya está lleno el embalse, que va por gravedad, es mucho más económico hacerlo por gravedad, pues ya no hay capacidad. O sea, lo que no se vale es tener estos dos motores o tres apagados y que usted no tenga agua en su casa. Eso es lo que no se vale. Vamos a investigar para pedirle a los señores de Empagua que pongan a funcionar casi que al 100% esto. Pero no se le olvide que las plantas de allá al fondo deberían de estar más desasolvadas. Es una inversión grande que no ha tenido reinversión en años. Lo bueno es que hay talento humano dentro de Empagua. Llevan muchos años trabajando que con voluntad, dinero y poco tiempo, esto puede estar como en su época de oro. Por eso es importante tener gente de años, para que a la hora de querer trabajar, pues haya talento humano. Lo que hace falta es gestión. Gestión, meter recursos y regresar a tener nuestros motores al 100%. Ahí sí ya no es una cosa de quien trabaja acá. Ahí sí ya se necesita que la gerencia se ponga la mano en la conciencia y vea que no hay agua, aquí estamos desperdiciando agua. Podríamos mandar más agua y tener en su casa un par de horas más al día el vital líquido. Nosotros seguimos conociendo y trabajando por usted. Le agradecemos mucho que siempre esté pendiente y vea lo importante hoy de separar el agua sucia del agua limpia. Vea lo importante que es procesos completos, drenajes, alcantarillados, no solo en la ciudad, sino en sus municipios aledaños. Una gran tarea pendiente de esta municipalidad. Que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente tarde.